Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video más. Ya llegamos a la casa. Ahí está Jacqueline. Qué calor, ay Dios. Sí. Qué guada. Me viene voladita. Ya me va a tocar ir a tener que ir a la escuela. Ya van a salir ya. 15 minutos van a salir. Sí, pues. Yo me vengo así, luego de donde estoy. Ya la hora de terminar el video. Para irnos a jalar a ellos a la escuela. Sí. Mi mujer lo dejó. Sí, yo vengo. ¿Y qué, qué? No venía con sus groserías. No, yo vine con la otra vez. Solo lo entró y le pregunté yo que venía que a bajar la leña. Que me iba a hacer que a bajar el león. Ah, sí, sí vino la otra vez que iba a bajar toda la leña. Cuando vino. ¿Cuánto día? Sí. Ajá, y le puse lo por las tardes. Estaba viniendo, pero qué raro pues ha venido de esta hora. Ajá. Porque ha venido, pero así más tardecito por ahorita. A ver qué mosco le picó. ¿Y qué te dijo? No, 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 me dijo. Solo entró y se puso a bajar leña. Ajá. Me vengo como la otra vez con sus groserías ahí. Con ti, hijo, metito. Ajá. Ya lo hubieras agarrado leña. Ajá. Pues sí, porque cuando se cojan los groseros con uno, no tiene que ser los groseros. Sí, ya ahorita voy a hacer arrocitos para cuando vengan mejor todos. Como yo solo lo dejo en el juego, voy a traer los ya museros. A ver qué tanta leña va a bajar. Bueno, yo como, yo necesito que me reje la leña. Ya aquí vino, pero está bien. Pero sí ya lleva bastante. Yo miro que ya, mínimo como unas tres o cuatro tareas de leña. Para las tres, para las cuatro, creo yo que va. Pero, qué raro que haya venido de esta hora, porque... Sí, siempre vienen las tardes, ¿verdad? Sí, tipo cuatro, tres, cuatro y media. Es lo horario que viene. Miren, hay poquitos a la venta, también. Sí, a la venta. ¿Ven a la leña, por favor? No, me estoy un poco de corazón. ¿Todo eso lleva ya? ¡Supre, bendito! ¿Qué puchica? ¿Y voy porque vino a la mañana y no está, no está trabajando? ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Supre, bendito! ¡Supre, bendito! ¿Y qué no, no, no está trabajando en la mañana y no se... ¿Supre, no está bien, está bien? Sí, quiero sacarlo de gusto, señor. ¿Vos traigo por acá? No, como ya he visto que solo por las tardes se aparece aquí y ahorita por la mañana lo van a regañar, lo van a venir a buscar ¿Qué le reen? Su patrón Ya no estoy trabajando bien Ya no estoy trabajando ¿Para qué va a sacar más huevo la ley? ¿Cuántas tareas lleva ahí? A ver, voy la aguja a ti Voy, voy, no es para la jatea Bien, ahí hay como unas tres tareas Con la aguja a ti, pues usted no quita de ahí Yo te digo, tío, pues si me hace favor, quítemela ni que se le vaya a caer una mano por quitarla Usted no va a pagar el tiempo que va a perder ahí Yo te lo pago, güey, yo le voy a darlo Hasta la mala, mira, le pago si quiere Usted me hace dos, yo le hago tres Pues si la va a quitar ¿Cuánto me cobra? No, yo allá voy a jatear la leña Ah, no, hasta allá no Aquí ven Aquí por callar No he tenido tiempo de quitar la leña, pero si hace usted el favor, hágale ¿En dónde va a quitar la leña? ¿En dónde va a poner? Esta que me la quite aquí y que me la voy a dejar allá y me jatea la leña aquí Porque ya ahorita ya viene el invierno y allá se emposa el agua Entonces ahí se me va a mantener húmeda y la tengo que tener aquí afuera mientras seca Por eso la quiero aquí, porque aquí no llega a muchos lados ¿Por qué la vas a estar usted? ¿En dónde va a poner? No es para No es sobró, va a salir a la galera Hasta luego llevar un viachazo ahorita que anda debajo del sol ¿Usted no quiere? Nada, si yo no está tranquilo, no le gusta, si yo no está contento, está enojado Pues yo no vine a platicar con usted Ni yo con usted ¿Y no, Rajal, con ella, este, echándole filo a tu bachazo, papá? Entonces, ¿qué quiero? Nada, solo preguntarle de que, que raro, me sorprendí que vino hoy temprano Siempre viene por las tardes Como digo, ya no estoy trabajando ya Ya no Está bueno Por usted, pues Me comprometí a trabajar ahora No, pero si ya no tiene tiempo, pues tal vez viene otra a ragar No, que puto, yo lo voy a hacer No, porque no esta leña no es tan dura bien, puede venir otra alguien más a hacer ¿Quién la va a ragar, Salida? Sí, es como la otra de lagartas, eso sí está bien dura Pero bueno, ya le dije, aquí me jatea la leña Si no me da tiempo sacarla hoy, la jatea aquí A la parcita ¿Y no va a jatear eso para allá? Bien, porque va a jatear una tarea aquí La otra aquí, la otra aquí, la otra para acá Dependiendo Pero bien, ahí salen unas 13 caleas 14 caleas Sí, pero ahorita viene a traerlos para toda la escuela, voy a ir usted Y hasta la mera tarde, pero no lo voy a hacer Por eso le digo, me voy a jatear la jatea Porque ahorita va a estar muy fuerte el sol Ay, mire usted si lo va a hacer ¿Aquí a la parva? Que jatea de su leña Porque hasta allá sí está muy lejos y ahí cuando llueve se emposa el agua Eso me perjudica a mí Vamos, para allá un poco No, por eso le digo, no sé qué va a hacer ¿Dónde la vas a jatear? Sí, tío, ya tiene cuidado porque hay un tronco Así como este tronco también le voy a decir a mi tío Cuando esté algo bueno, que me lo huele Porque como que pudica, la otra vez entró el carrito a dejar leña Y esto se me hizo bastante complicado para entrar Ahí topaba Ahí topaba, ¿te dices cuenta? Ajá Y aquí ve, y este sí, a ver, como lo haría Tendría que traer como un mazo y una cuña Sí Para pegarle y desposolarlo Y sacarlo Ajá Sí, porque yo me estaba dando de cuenta que sí también está enfrente Y así cuando vaya ese con la sierra, bien me lo sacan Pero como ahorita mi tío está mal lo de la mano Sí, sí No puede agarrarlo Porque le va a lastimar lo que es la mano Ajá Entonces, a ver qué tal Pero bueno Ahí sí que Porque mira cómo está aquí A ver Sería bueno que No borraras de aquí De la raíz Sí, de la raíz Ajá Pero bueno Porque sí sería bueno Ya se va a caer ya Ya se va a caer ya La caerita Está, ¿cómo se llama? Voy a ir a traer los patados Y ya lo voy a hacer Ya Y ya que le está haciendo la comida para sus hijos Sí, porque ya va a venir Va a comer Sobía me da tiempo dorarlo Ya ahorita van a traerlo Ya hasta las 12 y 17 Salen a las 12 y media Sí, da tiempo Sobía me da tiempo Sí Solo lo dejo ahí en la estufa Y ya la tiene Lo mire Si, por favor de verlo Sí, pues Sí 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 Mira, la mano Espera, mira, también Tiene un roteo Y entonces aquí está Lo que le voy a hacer Venía un carne Voy a hacer frijoles colados Con arrocito Que ya están colados Solo falta el arroz Sí, solo falta el arroz Sí, pues Ya que no será cierto Que el Jorge ya me saca a la comida Ah, sí, dicen Hasta huele Crees que se va a salir De otra forma ¿Verdad? ¿Prefieren Los que no le paguen Y todo Para salirse de allí? O tal vez No es cierto Salió bien De tantas palizas Que le dan Sí De tantas palizas Que le dan Proficiencia vivo Pero ve Uno está donde quiere Estar, ¿verdad? Sí Porque a la fuerza No lo van a No lo van a tener Uno o uno Allí en el lugar Sí Pero Pero si él se salió Sabe Que mire como sabe Ese ya no es problema A mí Es problema de ver Sí Es problema de ir A mí lo que me interesa Es que saque la leña Que la raje Y ahí lo demás Tiene Mire que chingo ¿Quién sabe dónde? Por las horitas Se salió de allí Si es que de verdad Se salió Pero yo no creo Que así haya salido Es puro cuento de él Sí Es puro cuento de él Que haya salido Porque imagínate Que Que cuánto tiempo Lo lleva allí Y como a él le gusta Porque como Solo se les da Así Sí Sí Está cayendo Sí Pero caído Ahí por un milagro Que está rajando leña De verdad Yo me quedo sorprendida Imagínate ahorita La hora que es Para que esté rajando leña Tiene Tiene Algún compromiso Debe de tener Digo yo No Algún compromiso Que tenga que pagar Alguna deuda Sí Sí Por eso No le está echando Bando Pero ya va a terminar Ya Qué consuelo De la que Las ganas Las ganas De terminar Pero bueno A ver qué tal Si salió O no se salió De allá Ya es cuestión De él Verdad Sí Sí Porque De plano Por fin Se avivó De tanta corretea Que le daban Bueno amigos Vamos a dejar Este video por acá Saludos Bendiciones para todos Nos vemos Adiós